de este cápite, hoy día hay dos partidos muy interesantes, el muerdo particular de España Marruecos no está solo por lo futbolístico, Marruecos tiene hoy día una generación dorada, sino porque son equipos que sociopolíticamente están muy complicados, hay una alta, altísima cantidad de inmigrantes marroquí en en España, llegan a través del canal de Gibraltar, hay problemas que que están judicializados, y y va a haber una gran barra marroquí, o sea, Edson, hay más marroquíes que españoles en el mundial hoy día, por lo tanto va a ser un partido caliente. Sí, tiene que ver este este es el partido yo creo que todos queríamos ver en esta llave, el que más morbo genera, en la ratificación de una selección española muy joven, y otra selección como la de Marruecos que viene a ser la la sorpresa del mundial, ese ese chiche, ese equipo que todos quieren ver, y además dos escuelas que son como distintas, una la del toque toque de España que a través de la la posesión, de la amplitud de la cancha, de encontrar el espacio, y en ese momento ser directo para llegar al al arco rival a la de la potencia marroquí, el equipo marroquí es bastante potente, y cuando se chocan ese tipo de fuerzas, sobre todo, entendiendo que la selección española es una selección bastante joven, recién hablábamos lo de Japón, como la experiencia le pasó la cuenta en una fase decisiva, creo que no nos tienen presencia de un encuentro que va a ser muy atractivo, muy atractivo, Marruecos empató cero a cero con Croacia, hablábamos recién de de Croacia, en el debut, en el primer partido del mundial, en ese que para los equipos que que tienen menor experiencia suele ser complicado, jugó con un equipo con trayectoria, y empató a cero, después, esto no es menor, porque además lo deja eliminado, lo deja en el camino, le ganó dos a cero a Bélgica, Bélgica, que era una selección que en el papel llegaba como candidata a ser una de las grandes sorpresas de este mundial, que había tenido un muy buen proceso clasificatorio, que que tiene jugadores que marcan diferencia a nivel mundial constantemente, y le gana dos a cero, y el último partido con Canadá lo gana dos tantos contra uno, una selección que está invicta, que ha mostrado poderío, y que hoy se enfrenta ante una España, que es de las selecciones que ha tenido, también ha tenido partidos donde ha dado espectáculo, donde ha mostrado un buen fútbol, entonces, es interesante, y el, insisto, el partido más atractivo para mí de esta jornada. Pablo. Sí, me parece que que Edson tiene mucha razón, y apunta al aspecto esencial del partido, que va a ser este choque de escuelas, la potencia marroquí va a ser capaz de cortar los circuitos españoles, yo creo que la discusión va a ser esa, anticipando el partido, que el chiste de esto, porque después ya sabremos lo que pasó, creo que los españoles sacan diferencia, creo que el toque español es tan galano, es tan rápido, es tan eficiente, es tan claro, tan técnico, que va a sacar diferencia, va a ser capaz de soslayar esta potencia marroquí que se les va a ir con todo, va a tratar de romper circuitos, pero pero con lo que juega España, que que mira lo que son las técnicamente así, en esta lógica visual de toques y de pases y todo eso, me gusta más España que Brasil, por decir algo, me parece que es más afiliatado el juego y es más colectivo incluso, pero, pero, claro, tiene este equipo nuevo que está apareciendo España, con, no tiene la potencia ofensiva que tienen los brasileños, tienen alguna diferencia, pero, pero de toque, de fineza de juego, me parece que España debe ser uno de los mejores, y en esa pasada, el partido de hoy, que es cuando se enfrentaba el boxeador estilista con el noqueador, que tú decís, cuando el noqueador lo agarre, lo va a botar, pero el estilista pues, es capaz de, de, de evitar ese golpe, y con su estilo, sumar los puntos necesarios para ganar el partido, creo que en esta pasada va a ser lo mismo, que la potencia marroquí, el juego físico que van a tratar de imponer los africanos, no va a alcanzar para para superar el toque de galano español, y pasa a España. O también, otra alternativa es que le salga a discutir la pelota, si es un equipo que tiene muy buenos futbolistas, técnicamente es bueno Marruecos, tiene grandes mediocampistas, está Amrabat, por ejemplo, que, 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 que un jugador tremendo, lo que hacen los laterales, Hakimi. O sea, que es uno de los mejores laterales del mundo. Permanentemente descarga, totalmente, y más de eso, súmale el trabajo de los laterales, y la velocidad de Ziyech, que siempre está bien posicionado. Entonces, ahí puede haber un factor que, que sea desequilibrante, sobre todo pensando en una defensa española que no está acostumbrada a que le ataquen tanto. Claro, si la cuestión es, es, si España va a tocar, va a hacer esos toques cortos que suele hacer muy rápido, para que, para que Marruecos vaya y termine desesperado, entrando como sea, buscando el, el, el toque o la violencia, o, eh, 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 salta esa barrera Marruecos y, y va directo al arco rival. Yo, en, en esa fase del partido es donde creo que se define, pero, pero yo veo, a ver, mientras Busquets juegue, ese equipo creo que tiene ventajas siempre. Cuando yo decía, y, y, y tú hablabas, destacaba a los jugadores, Rodri, y yo decía, tiene uno de los mejores laterales del mundo, eh, y, y, y no una locura, decirlo, o sea, Hakimi ha sido un jugador que, que, que lo vimos mucho y el, el hincha de Chile lo pudo ver mucho porque fue compañero Alexi y Arturo en el Inter en su momento, eh, en una gran versión del Inter de de la, de las mejores del último tiempo, donde él y Lukaku, Hakimi y Lukaku eran de los protagonistas de ese equipo, eh, un belga y un marroquí, eh, Hakimi no es un lateral, y esto es para entender la idea, y que no es solo fuerza, no es un lateral, que ni en sus clubes, ni en su selección, eh, él está, o tiene como primera opción el contener, el marcar, él siempre está pensando en la proyección, y la selección marroquí también juega en base a la proyección de una de sus principales figuras, entonces, tampoco es una selección que solo va a esperar, porque, eh, la forma, su esencia, o cómo ha destacado, es justamente, es que a sus jugadores les gusta, eh, pisar el área rival, le gusta llegar a campo rival, eh, entonces, dónde, en qué zona del terreno de juego va a ser esa presión, va a ser muy interesante, porque hemos visto bastante en el mundial, algo decía Basayer, estas selecciones que, que se repliegan, que esperan cerca de la mitad de la cancha, más que una presión alta, eh, y luego son muy directas a la hora de llegar al arco rival, me parece que esa presión de esperar, de esperar muy cerca del área, porque la presión son en distintas zonas del terreno de juego, de esperar muy cerca del área, no la va a ser el elenco, o sea, perdón, el elenco marroquí. Perdón. Que la va a ser un poquito más arriba. Ustedes dos van por Marruecos, eso están diciendo. No, estamos anticipando el partido. No, España tiene un gran equipo. Pero ¿sabes quién va a pasar? De hecho, pensando en Marruecos, pensando en Marruecos, yo estaba viendo, eh, prensa española, viendo el programa, y qué dicen algunos, acá tiene que ser titular fijo Álvaro Morata. ¿Por qué? Porque como bien decía el Echon, Marruecos tiende a adelantar sus líneas. Entonces, si le fija un nueve, eso va a hacer que los centrales también lo hagan y que el equipo retroceda un poco. Entonces, no se descarta hoy día de que Morata sea titular y como nueve estacionado en 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 posición de de centro delantero. Puede ser también. Bueno, pero ya, ya que Pablo hizo ahí la tocadrita de oreja, ya, me la juego por Marruecos. Va a ser la sorpresa de esta fase. Muy bien. O es que, mire, ¿sabes qué pasa? Me encanta Marruecos, pero si hablamos ya, voy a hablar de, él habló de razón, yo voy a hablar de sentimiento. Están con España, ¿a quién le puede caer más Luis Enrique? Un tipo que que tiene una bonomía tan grande, que más encima es abierto en su. Es tan pesado con los periodistas. En su diálogo. A mí me cae mal. A mí me cae mal. Pero que jugaba con Zamorano en el Real Madrid. Oye, sí, por supuesto, jugó en el Real Madrid y Barcelona, aunque a los madrelistas no le tienen mucha buena. Estuvo con Zamorano el otro día. Estuvo con Zamorano, compartí una imagen a través de. Ah, perfecto. A través de redes sociales, en el hotel se sacaron una foto, estaba Zamorano, su hijo, y Luis Enrique, donde ahí uno también vuelve a dimensionar la carrera que hizo Iván Zamorano, lo importante que fue. Sí. En un equipo que no sé si lo ubican, que se llama Real Madrid, que hoy para las nuevas generaciones poder dimensionar eso, decir, un chileno que fue el goleador del Real Madrid. Un chileno fue el goleador del Real Madrid. Ese fue Iván Zamorano, ese fue Iván Zamorano, ese es el goleador. Y goleador, y campeón. Y dentro de las personas con las que interactuó está Luis Enrique, hoy el seleccionador de España, o sea, pone también en su lugar lo que fue la carrera de Zamorano. Oh, tremendo. Fíjate que estaba viendo el Twitch de Luis Enrique. Ustedes saben que antes del partido era eso en Twitch. En primer lugar, ese Twitch está monetizando mucho. Gana mucha plata por el Twitch, Luis Enrique. Entonces, ayer contó de que todo lo que recibe lo va a donar a un hospital catalán, el hospital de San Paul, para los cuidados paliativos de los niños con cáncer. Todo esto porque recordemos de que él sufrió la pérdida de su hija Chana, de cáncer, ¿cierto? Hace algunos años que incluso lo llevó a estar retirado un par de temporadas de la selección española. Él habla y eso es lo que me intriga como personaje. Cuando le preguntan por este dolor que, me imagino, para un padre debe ser el más terrible de todo, habla de gestionar el dolor. ¿Quién te habla hoy de gestionar el dolor? Eso también te habla de una persona que ha trabajado esta materia que seguramente ha tenido un una vida espiritual muy rica y que también la va mezclando con algunos elementos más más concretos. Y ayer, de hecho, durante este Twitch cuando él contaba de que iba a donar esta plata, adivina, apareció un madrilista que le dijo, va a donarle a los niños de Barcelona, yo no le doy ni agua a los catalanes, le dijo. Y Luis Enrique le responde, me dice, tú me estás escribiendo, te invito algo, retira de este Twitch. Porque si tú piensas que porque eres madrileño, eres mejor que nosotros, o no vale la pena donar tu plata, no queremos tu plata. Lo que queremos es que te vayas del Twitch. Y lo terminó echando, ¿me entiendes? Porque el tipo tenía esa personalidad un poco extrema a veces, pero yo creo que un personajón tremendo y un gran técnico. Eso es lo que me intriga también de Luis Enrique. Sí, pero además un gran personaje porque es capaz de hacer un Twitch. Ya esa cuestión en que, sobre todo para nosotros, es como muchas cosas, o sea, pensemos en Bielsa. Pensemos en Bielsa, que es un referente muy nacional. O sea, ni siquiera las conferencias de prensa eran cómodas para irse, imagínate un Twitch. Pero no, Luis Enrique se mete en el siglo XXI, tiene la comunicación directa con la gente, yo creo, en esta, sin conocer tanto a Luis Enrique, pero no sé si han visto videos de Luis Enrique peleando con los periodistas. Hay un montón de esos videos. Está lleno, está lleno. Entonces, yo creo que el Twitch también es como una, ah, una toca de oreja a los periodistas, así como, usted, ¿sé qué? Ustedes no me interesan nada y yo hablo directo con la gente, que es un tema muy siglo XXI. Y él es capaz de, bueno, armar temas muy interesantes, escuchar a la gente, tener esta relación directa, y además dirigir bien al equipo en el mundial. O sea, ahora, ahora, Pablo, veinticuatro horas antes del primer partido de las clasificatorias, el Toto Berizo aparece en una transmisión de Twitch, con los hinchas, lo matamos. Sí. Lo matamos, lo matamos. Sí. O el técnico, o sea, el técnico. El técnico de un club, eh, Pelegrino, que viene llegando, en el momento Universidad de Chile, aparece veinticuatro horas antes del inicio del campeonato nacional, haciendo un tuit, y al otro día no consigue el resultado. Además. Que se preocupe de jugar y no de estar en estas tonteras. Porque todo esto lo sostiene el resultado. Todo esto lo sostiene el resultado. Si tú no ganas, las críticas nacen. Por lo mismo, en una España ganando, yo tomo postura, a mí no me gusta la actitud del bien. No porque me caiga viendo, no porque lo haga con, no lo haga con la prensa. Yo creo que el 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 foco y cuestiones que salen, porque muchas veces tienen de de jocosidad, te pueden generar ruedo interno. Eh, eh, dentro de dentro del camarín, dentro de un montón de situaciones. A mí me gusta el que se concentra para el partido. Creo que es súper importante, la concentración termina siendo vital más allá, porque esto puede tener un montón de derivados. Sí. Un montón, un montón, un montón, y y como es nuevo para nosotros, también lo vamos a seguir analizando, y y también puede traer cuestiones positivas, no sé, que el foco de atención se lo lleva el técnico y no se lo lleva a los jugadores. Claro. Que las portadas se las lleva el técnico y no a los jugadores. Eso. Y va a descumprimiento a la vida, el ambiente, al ser nuevo, y también uno tiene que tomar postura. Es decir, no me gusta, también puede traer cuestiones buenas. Pero el Edson da un punto porque cuando eh yo era más chico, hace cuarenta años. Hace bastante tiempo. La lógica, sí, la lógica del enemigo era del entrenador directo, y Lucho Santibáñez, seleccionador chileno entre setenta y nueve y ochenta y dos, era un símbolo de eso. Él peleaba con los periodistas, él tomaba la atención, él luchaba y dejaba al grupo lo más tranquilo posible para evitar estar metido en polémica o que se fueran, se concentraran del juego. Entonces él lo hace ya en el siglo XXI con otros métodos y de otra forma, pero en el fondo mantiene la lógica de yo retengo al grupo, yo soy el primer estándar, yo soy la primera cortapisa para que nadie toque a estos jugadores. Muy valioso, es valioso el punto ese. Totalmente, y seguramente, si a España continúa avanzando, van a haber más Twitch, que siempre generan esta polémica, por supuesto.